La Iglesia de Jesucristo de los Santos Pues tenemos el tiempo para la predicación de su palabra Este mensaje es para quienes necesitan dirección Para aquellos que no saben dónde ir O necesitan un destino al cual llegar Es para aquellos que no simplemente buscan el destino Sino que necesitan saber cómo llegar a ese destino En pocas palabras este mensaje es para personas normales Y estamos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan Ya hemos visto el capítulo 13 Y ahora estamos explorando el capítulo 14 Esta es una conversación muy privada que Jesús tiene con sus discípulos En un momento de tanta intimidad donde Él se revela a ellos No solamente les dice cosas que ellos no saben Sino que contesta preguntas Y es específicamente el capítulo 14 Que tiene una cantidad de preguntas que Cristo responde Los discípulos preguntan cosas que ellos no saben Cosas que no entienden Pero en la respuesta de Jesús En cada una de estas preguntas Hay más que la información que ellos quieren saber Jesús responde las preguntas Pero también Él interpreta sus preguntas Al punto de que preguntas tan sencillas Jesucristo ve una gran oportunidad De presentarle Presentarle a los discípulos cosas espirituales Y ya nosotros hemos visto la primera pregunta Antes de leer el pasaje que nos convoca Que es a partir del versículo número 5 Vamos a recordar que la primera pregunta Que se le hizo a Jesús en este contexto Por lo menos en este capítulo 14 Fue una pregunta Que Cristo respondió a Pedro Pedro Y los discípulos estaban en shock Cuando Jesucristo les dice Les confiesa Yo voy a ir a un lugar Donde ustedes ahora no me pueden seguir ¿Qué lugar será este? Yo voy a irme Ustedes por un tiempo no me van a ver Luego me verán Pero no me pueden seguir a donde voy Pues la pregunta entonces Que Pedro hace es Señor ¿A dónde vas a ir? Y Jesucristo nota Que en su pregunta No simplemente hay la curiosidad De saber el lugar físico Jesucristo se da cuenta Que la pregunta No simplemente conlleva Una respuesta de ubicación De lugar No Ahí se revela algo más En el corazón de Pedro Y en el corazón de los discípulos Hay miedo Por eso Cristo le contesta De entrada No se turbe vuestro corazón Ni tengan miedo No tengan temor Yo voy A la casa Del padre De hecho En la casa de mi padre Hay espacio para ustedes también Voy a ir A adecuar Ese espacio para ustedes Y si me voy Volveré otra vez Los tomaré para mí mismo Los llevaré a ese lugar Para que donde yo estoy Ustedes también estén Jesucristo Les está dando esperanza Pero cuando termina De darles esta promesa De llevarlos a la casa del padre Jesucristo Jesucristo hace una declaración Que abre Una nueva pregunta Entonces ya sería La segunda pregunta ¿Qué Cristo les dice A los discípulos Esa noche Después de unas palabras De tanta esperanza De tanto gozo Vamos a ir a la casa Del padre Cristo nos va a llevar Jesús va a venir Por nosotros Y vamos a estar Con él En ese lugar Maravilloso ¿Qué es lo que Jesús Dice entonces Que abre esta Pregunta nueva De otro De los discípulos Ya no de Pedro Bueno Vayamos entonces A Juan capítulo 14 Ahora si vamos a leer Los versículos Que nos tocan Y vamos a estar viendo Los versículos 5 Y 6 Pero Para poder entender La pregunta nueva Vamos a empezar En el versículo 4 Exactamente Donde lo dejamos La última vez Juan capítulo 14 Versículos 4 Y yo voy a leer Desde el 4 Y voy a incluir El 7 también Dice la palabra Del Señor Y conocen El camino A donde voy Señor Si no sabemos A donde vas ¿Cómo vamos a saber El camino? Le preguntó Tomás Jesús le respondió Yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie Viene al Padre Sino por mí Si ustedes Me hubieran conocido También hubieran Conocido A mi Padre Desde ahora Lo conocen Y lo han Visto Padre Santo Señor Ten misericordia De nosotros Mientras abrimos Tu palabra No hay manera De que nosotros La podamos entender Por nuestra cuenta Si tú No nos ayudas A entender Es una tarea Imposible Por eso Te pedimos Señor Que tú Abras Nuestro entendimiento Abras Nuestro corazón Y que permitas Que esa palabra Tuya Llegue a nuestros Corazones Para nunca Más Salir de allí En el nombre De Jesús Amén La segunda Pregunta Que se le hace A Cristo En este momento De intimidad Se desprende De lo que Él acaba De decir La primera vez Todo este Capítulo 14 Es un capítulo Que se puede ver La estructura A través De preguntas Hay por lo menos Cuatro preguntas En este capítulo 14 La primera Viene desde El capítulo 13 Señor ¿A dónde vas? Y Cristo Da esta promesa De esperanza Pero la segunda Que se desprende De la primera Es una pregunta Que ahora Entra en nuevos Detalles Es una pregunta Que ahora Abre un poquito Más el panorama Si bien la pregunta De Pedro Era ¿A dónde vas? La pregunta De Tomás Es cómo llego Si Pedro Tenía problemas Cardíacos Pues Tomás Tiene problemas En los pies Tomás Tiene problemas De ubicación Necesita Que le manden Un mensajito Con el location Para poder llegar En estos días Hablando Con unos jóvenes Bueno Más jóvenes Que yo Aunque no Parecen Más jóvenes Que yo Estábamos hablando Y me comentaba Uno de estos jóvenes Mira Si a mí No me mandan En el mapa Si no me mandan El lugar Yo por dirección No llego Eso de calle Tal Número tal Yo no llego A mí hay que mandarme El mapa Y es normal Viviendo en una Cultura Tan tecnológica Como la que vivimos Nos acostumbramos A la tecnología Y algunas cosas Que antes Eran tan normales Pues ya no se utilizan Nadie ya se aprende El teléfono El número de teléfono Nadie se sabe Muchos teléfonos ya Hace un tiempo Todos nos sabíamos Los teléfonos Y nos sabíamos Nos enseñaban Nuestros padres De memoria Los teléfonos Importante La dirección Por si nos perdíamos Por si nos pasaba algo Saber a donde llamar Algún contacto De emergencia Eso se ha perdido Bueno Con la dirección Es lo mismo Si no nos mandan Estas tecnologías Nuevas Si no nos mandan Ese enlace Donde nosotros Podemos golpear Con el toque De un dedo Y saber exactamente En que lugar Del mapa es Pues no nos Perdemos A veces Para llegar A lugares Que conocemos Ponemos el mapa Increíble Bueno Tomás Hace una pregunta Que tiene que ver Con Cómo llegar Cómo llegar A ese lugar Que Cristo Les dijo Que ellos No le pueden Seguir Pero si Ahondamos un poco En la pregunta De Tomás Nos damos cuenta Que pareciera Como que Tomás No entendió La respuesta De la primera pregunta La primera pregunta Que Pedro hace Es acerca Del lugar Señor A donde vas Y Cristo le responde Pero Cristo le responde A Pedro No simplemente En términos Humanos Físicos De ubicación Cristo le responde A Pedro En términos Espirituales También Jesús no va A un lugar Físico Jesús va A un lugar Espiritual Jesús no va A una dirección Con calle Y esquina Y número No Cristo va A la casa Del padre Eso ni siquiera Es en este plano Humano Terrenal Terrestre Eso es en un lugar Celestial Espiritual Alejado De este plano Así que cuando Tomás Hace la pregunta Pareciera como Que él no está Entendiendo Que Cristo Está hablando De algo Por encima De la aquí Y la ahora Por encima De las cosas Físicas Tomás Le dice Específicamente A Jesús Señor Si no sabemos A donde vas Tampoco sabemos El camino Pero Cristo Ya ha respondido A donde va Y él les dice Ustedes Conocen El camino Esta es una Pregunta Sincera No sé No sé Cómo llegar Es una Pregunta Muy espontánea Es una Pregunta Que se da En la Conversación Normal Es una Pregunta Abierta Sincera Sin protocolos Estamos en una Conversación Íntima Tomás no capta Lo que hay Hace una Pregunta Abierta Sincera Y no encuentra El regaño De Jesús Pero Jesús Si encuentra La oportunidad De ampliar Su respuesta Una vez más Como lo hizo Con Pedro En la Primera Pregunta La pregunta Del lugar Hacia donde vas Que Pedro Hace Jesús Les muestra Un destino Él va a la Casa del Padre Les da una Seguridad Si no fuera Así Yo se los Hubiera dicho Jesús Les dice Que hay un lugar Para ustedes Porque Él les dice Yo voy a Preparar Lugar para Ustedes Jesús Les anticipa Su regreso Porque les Dice Vendré Otra vez Y los Tomaré Conmigo Y Cristo Les promete Su presencia Porque Cristo Les dice Para que Donde yo Estoy Ustedes También Estén Cuando Cristo Responde Él no Simplemente Está Respondiendo A una Pregunta Física Cristo Está Respondiendo A una Pregunta Espiritual Cuando Le Responde A Tomás Es Exactamente Lo Mismo No Simplemente Que Cristo Les va A decir Mira A ese Lugar Se llega De esta Manera Mira La manera La manera En la Que tú Llegas Es Tomando Tal Calle Tal Avenida Tú Conoces Tal Camino Mira Por ahí No Cristo Va A ampliar Su Respuesta La va A poner Más Grande Nos Va A explicar Cosas Espirituales Mucho Más Profundas Que La Simple Respuesta De Cómo Llegar A un Lugar Y A un Destino Pero En su Pregunta También Tomás Revela Una Necesidad Espiritual Y si Nosotros Tomamos La pregunta De Tomás Espiritual Como Cristo La tomó Entonces La pregunta Tiene Otras Dimensiones Cristo Ha Dicho Que va A la Casa Del Padre Y Tomás Pregunta Cómo Llego La Pregunta Entonces Es Cómo Llegamos Tú Y Yo Los Disípulos Incluidos También A la Casa Del Padre En Otras Palabras Cómo Llega Un Ser Humano Al Cielo Cómo Llega Una Persona Ante La Presencia De Dios Cómo Llegamos Al Padre No Es Simplemente Cómo Llegamos A un Lugar Es Cómo Llegamos A Una Persona Recordemos Que Cristo No Promete Simplemente Un Lugar Cuando Cristo Promete Y Nos Da Esperanza Él Se Promete A Sí Mismo Para Que Donde Yo Estoy Ustedes También Estén No Es Simplemente El Lugar Lindo Y Precioso Que Llamamos Cielo No Es El Lugar Descrito En las Escrituras En Donde Toda Lágrima Será Enjugada No Es Que Dios Promete Su Presencia Allí Y Donde Dios Está Nosotros Queremos Estar Más Pregunta Por La Manera De Llegar No Simplemente Está Preguntando A un Lugar Físico Está Preguntando Cómo Llegamos A Dios Cómo Llegamos Al Padre Y Revela Entonces La Necesidad Que Todos Tenemos De Llegar A Dios Sí Todo Ser Humano Tiene Esa Necesidad Dentro Todo Ser Humano Necesita De Su Creador Necesita Encontrarse Con Su Dios Lamentablemente Por el Corazón Humano Por Nuestro Pecado Por Nuestro Orgullo Nosotros Buscamos Maneras Diferentes De Cómo Llegar A Dios Dios Ha Revelado Una Manera De Cómo Llegar A Él Por Las Escrituras Pero Nosotros Buscamos Atajos Buscamos Otros Caminos No Nos Gusta El Camino Que Dios Ha Dejado Así Que Nosotros Inventamos Los Propios Inventamos Los Nuestros Algunos Dicen Que Todos Los Caminos Llegan A Roma Y Como Todos Los Caminos Llegan A Roma También Todos Los Caminos Cualquiera Que Sea Llega A Dios Buscamos 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 Nuestro propio Camino Puede Ser Que Fallemos En Encontrar El Correcto Buscamos La Manera De Cómo Hacerlo A Nuestra Manera Puede Ser Que Perdamos La Manera Correcta Aquí Está Tomás Haciendo Una Pregunta De Una Relevancia Increíble Vital Única ¿Cómo Llegamos Al Padre? La Biblia Presenta Que El Ser Humano Está Perdido En Sus Delitos Y En Sus Pecados Si Presenta A Todos Los Ser Humanos Pecadores No Unos Cuantos Que Se Portan Mal No Unos Cuantos Donde La Justicia Humana Los Ha Tenido Que Castigar Y Encerrar No Nos Presenta A Todos Pecadores Todos Nosotros Nacimos Con La Mancha Del Pecado De Nuestras Vidas Y Vamos A Ser Pecadores Toda Nuestra Vida Inclusive Aquellos Que Somos Creyentes Aquellos Que Somos Cristianos Todos Somos Pecadores Puede Ser Que Alguien Piense Que Por Ser Cristiano Ya No Es Pecador No Todos Somos Pecadores Quizá La Diferencia Es Que Hay Algunos Pecadores Que Han Sido Perdonados Y Otros No Pero Todos Somos Pecadores Ahora Aquellas Personas Que Aún No Han Tenido El Perdón De Sus Pecados Puede Ser Que Estén Inventando Sus Propios Caminos Para Llegar A Dios Algunos De Esos Caminos Es La Moralidad Tratar De Vivir Una Vida Correcta Portarse Bien No Hacerle Daño A Nadie Hacerle El Bien A Todo El Que Uno Pueda Ser Un Buen Vecino Ser Un Buen Ciudadano Ser Una Persona De Integridad Honesta Todo Esto Parece Bueno Y Correcto Y Definitivamente Lo Es Para Vivir Una Vida Ordenada No Es Necesariamente Hay Que Ser Cristiano Lo Importante Es Que Cristo No Vino Para Que Nosotros Nos Portáramos Bien Cristo Vino Para Salvarnos El Problema Del Pecado Continúa En El Ser Humano Aunque Ese Ser Humano Intente Por Todos Los Medios Y De Una Manera Constante Y Permanente Portarse Bien Sigue Siendo Pecador Como Nos Quitamos Esa Mancha Algunos Entonces Dicen Bueno Pero Es Que Yo No Hago Lo Que Otros Hacen Y Comienzan A Compararse Se Comparan Tratando De Verse Bien Frente A Otros Que Lo Han Hecho Muy Mal Mira Yo No Robo Yo Nunca He Caído Preso Yo No Tengo Una Ficha En La Policía No Yo No Hago Lo Mal Hecho Todo Lo Contrario Yo Entonces Me Porto De Esta Manera Aquí Allá Pero Vuelvo Volvemos A decir Que Cristo No Vino Para Que Seamos Simplemente Buenos Vecinos Cristo No Vino Simplemente Para Que Seamos Buenos Ciudadanos Para Que Vivamos Una Vida Correcta Para Que Siempre Estemos Sorriendo No Cristo Vino A salvarnos De Nuestros Pecados Él No Murió En La Cruz Del Calvario Para Que Las Personas Puedan Tener Un Libro La Biblia Que Sea Un Libro De Muchas Historias Buenas Que Nos Hagan Mejores Personas No El Problema Del Ser Humano No Es Simplemente De Cómo Se Porta De Cómo Se Comporta De Cómo Vive No El Problema Del Ser Humano Es El Pecado Que Todos Tenemos Dentro Y De Eso No Hay Manera De Librarnos En La Predicación Pasada El Domingo Anterior Aprendimos Que Hay Varias Maneras De Pecar Pecamos Con Lo Que Hacemos Con Lo Que Nuestras Manos Hacen Pecamos Con Lo Que Decimos Lo Que Sale De Nuestra Boca Pecamos Con Lo Que Pensamos Y Ya Eso Es Suficiente Todas Las Cosas Que Maquinamos En La Mente Todos Los Pensamientos Que Nos Vienen Las Reacciones Que No Decimos Con El Cuerpo Que No Decimos Con La Boca Que Los Ojos No Muestran Pero Que Están Por Dentro Y Que Son Pecado Que Ofenden A Dios Todo Lo Que Pasa Aquí Adentro Pero También Pecamos De Omisión Porque El Que Sabe Hacer Lo Bueno Y No Lo Hace Es Pecado Mínimo Esas Cuatro Maneras De Pecar Hay Y Cuando Todos Nos Ponemos En Ese Balance Cuando Todos Pasamos Por Ese Filtro Tenemos Que Reconocer Que Somos Pecadores De Hecho Usted No Tiene Que Reconocer Lo Necesariamente Ahora La Biblia Ya Lo Dice Y Nos Condena La Biblia Dice Que No Hay Justo Ni A Un Uno Que No Hay Quien Entienda Que Todos Se Desviaron Del Camino Eso Lo Dice La Biblia Usted Necesita Saber En Que Lugar Se En 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 Mapa Pues Según La Biblia Su Location Dice Perdido Según La Biblia Su GPS Está Defectuoso Y Si No Le Ha Entregado Su Vida A Cristo Está Perdido Lo Interesante Aquí Es Que Cristo Cuando Responde La Pregunta Exactamente Eso Toma En Cuenta Para Responder Pero Lo Amplía Todavía Más Tomás Está Preguntando Por Cómo Llegar Recuerden Tomás Posiblemente Tiene en su Mente Un Lugar Físico Y Jesús Está Respondiendo Una Pregunta Espiritual Están Hablando De Dos Cosas Diferentes Y Jesús Toma Esa Pregunta Y Entonces Responde De Manera Espiritual A Esta Pregunta Dándonos El Problem La Solución Al Problema De Nuestro De Nuestra Ubicación Como Dice El Versículo 6 Cuando Tomás Le Pregunta A Cristo Sobre Cómo Llegar Cuál Es El Camino Jesús Responde Yo Soy El Camino No Simplemente Cristo Está Respondiendo A La Pregunta De Tomás Sino Que Ahora Va A Ampliar La Respuesta Yo Soy El Camino Dice Cristo Soy La Verdad Y Soy La Vida Tres Cosas Trascendentales Cristo Le Responde A Tomás Pero Le Responde Más De Lo Que Tomás Está Preguntando Responde Lo Que Tomás Y Nos Tiene Que Saber Cristo Dice Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Y Aquí Hacemos Una Pequeña Pausa Porque La Manera En la Que Cristo Responde Es Una Manera En la Que Él Ya Ha Dicho En Otras Ocasiones Como Así Bueno Es Verdad Que Cristo Dice Que Él Es El Camino Dice Que Es La Verdad Y Dice Que Es La Vida Pero Las Palabras Con Las Que Inicia Esta Declaración Son Palabras Que Ya Cristo Ha Utilizado En Otros Lugares Cristo Dice Yo Soy Y Estas Palabras No Hay Que Tomarlas Desapercibidas No Nos Pueden Pasar Desapercibidas Cuando Leemos Esta Declaración Este Versículo Es Uno De Los Más Famosos Posiblemente De Los Evangelios Hay Versículos Famosos Que La Gente Se Lo Conoce Inclusive Gente Que No Es Asidua A Venir A La Iglesia Conoce Muchísimos Versículos Famosos Hay Versículos Tan Famosos Como Todo Lo Puedo En Cristo Hay Versículos Tan Famosos Como Porque De Tal Manera Amo Dios Muy Bien Juan 3 16 Hay Versículos Famosos Como Yo Soy El Camino Hay Versículos Que Son Famosos Y La Verdad Es Que Este Yo Soy El Camino La Verdad De La Vida Es Un Versículo Que Mucha Gente Conoce No Puede Que No Sea El Más Famoso Pero De Verdad Que Hay Mucha Gente Que Si Lo Conoce Ahora Las Palabras Iniciales El Yo Soy Es Un Sello Distintivo Del Evangelio De Juan Nosotros Estamos Leyendo La Biblia Y Estamos Hay cuatro Libros En la Biblia Que Se Llaman Evangelios De Esos Cuatro Libros Todos Hablan Acerca De La Vida De Jesús Hay Tres Mateo Marcos Y Lucas Que Se Parecen Mucho En Lo Que Cuentan En La Estructura En Todos Los Detalles Que Cuentan De La Vida De Jesús Pero El Evangelio De Juan Aunque Es Un O sea Aunque También Habla De La De De Jesús Dice Cosas Que Los Demás No Dicen Juan Pareciera Como Si Se Ha Dado A La Tarea De Decir Lo Que Otros No Dijeron De La Vida De Jesús Juan Tiene Otra Perspectiva Tiene Otra Manera De Verlo Y Tiene Unas Historias Y Unas Frases Unos Encuentros De Jesús Con Personas Que Otros Evangelios No Cuentan Por Lo Tanto Juan Es Muy Interesante De Estudiar Pero Una De Las Cosas Que Juan Hace Es Resaltar Algunas Frases De Jesús Que Empiezan Con Yo Soy O sea Juan Dentro De Su Evangelio Dentro De Este Libro Fascinante Como Todos Los Libros De La Biblia Juan Ha Hecho La Tarea El Trabajo De Compilar Siete Frases Que Empiezan Con Yo Soy Algunas Personas Le llaman Los Yo Soy De Jesús Yo Soy Tal Cosa Yo Soy Esto Yo Soy Aquello El Propósito Del Evangelio De Juan Es Que Nosotros Conozcamos A Jesús La Historia Puede Ser Que Nos Hable De Jesús Que Nos Diga Y Nos Muestre Que Fue Una Person Real Que Vivió En Cierta Época Que Podemos Ubicarlo En Cierta Cantidad De Años Que Podemos Ubicarlo Geográficamente En Cierto Lugar En Cierta Región En Cierta Cultura Que Podemos Ubicarlo Como Un Personaje Histórico Pero Pero Si Queremos Conocer A Jesús De Verdad Tenemos La Escritura Y Al Mismo Cristo Diciéndonos Quien Es Él En Cada Una De Estas Frases De Yo Soy Cristo Nos Habla De Quien Es Él Y Juan Que Se Ha Dedicado A Tratar De Compilar Estas Frases Nos Trata De Revelar Quien Es Jesús Quien Es Esta Persona Que Dice Ser El Hijo De Dios Así Que Encontramos En El Evangelio De Juan Por Ejemplo Cuando Cristo Dice Yo Soy El Pan De Vida El Que Viene A Mi No Tendrá Hambre Y El Que Cree En Mi Nunca Tendrá Sed Eso Dice Cristo Y Estoy Leyendo En Juan Capítulo 6 Versículo 35 Otro Yo Soy Es Cuando Cristo Dice Yo Soy La Luz Del Mundo Eso Es En Juan Capítulo 8 Versículo 12 Jesús Les Habló Diciendo Y Les Dijo Yo Soy La Luz Del Mundo El Que Me Sigue No Andará En Tinieblas Jesús Luego En El Capítulo 10 Del Evangelio De Juan Dice Tres Yo Soy El Primero Que Dice Yo Soy La Puerta La Puerta De Que Bueno La Puerta De Las Ovejas Jesucristo Está Explicándoles Una Parábola Explicándoles Y les Dice Que El Reino De Los Cielos Es Como Un Lugar Donde Están Las Ovejas Ellas Entran Y Salen Y Encuentran Lo Que Necesitan Jesús Dice Yo Soy La Puerta Dice También En ese Mismo Pasaje En el Capítulo 10 Yo Soy El Buen Pastor Yo Soy El Que Cuida Las Ovejas Las Ovejas Me Conocen Oyen Mi Voz Y Cuando Yo Las Llamo Vienen Conocen A su Pastor Todos Los demás Otros Pastores No Son Pastores Reales Son Asalariados Eso Dice Cristo Aquí Yo Soy El Buen Pastor También Dice En Juan Capítulo 11 Yo Soy La Resurrección Y La Vida Frente A La Tumba De Lázaro Su Amigo Cristo Y Sus Hermanas Están Allí Y Las Hermanas Le Dicen Señor Si Tu Hubieras Estado Aquí Yo Sé Que Mi Hermano No Hubiera Muerto Cristo Le Dice Entonces Yo Soy La Resurrección Y La Vida El Que Cree En Mí Aunque Este Muerto Vivirá Y Añade ¿Crees Esto? A esa Hermana Llorando Por su Hermano Muerto El Sexto Yo Soy Es el Que Estamos Viendo Esta Mañana Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Nadie Viene Al Padre Si No Es Por Mí Y El Último Yo Soy Que Juan Registra Es En El Capítulo 15 Yo Soy La Vid Verdadera Ustedes Son Los Pámpanos O Los Armientos O Las Ramas El Que Permanece En Mí Y Yo En Él Da Mucho Fruto Porque Separados De Mí Nada Podéis Hacer Cristo Es Quien Se Revela Cristo Es Quien Se Muestra Y Aprovecha La Declaración La Pregunta De Tomás Para Darle Más Información Que La Que Tomás Está Pidiendo Cristo Se Muestra Quien Es Él Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Nos Está Diciendo Quien Es Él No Lo Estamos Inventando Nosotros Nosotros No Estamos Diciendo Quien Es Jesús Cuando Él No Ha Dicho Eso Nosotros Simplemente Estamos Repitiendo Lo Que Ya Cristo Ha Dicho Quieres Conocer A Jesús Realmente Escucha Lo Quien Es Él De Verdad Tenemos Que Ir A Su Palabra Tenemos Que Creer Lo Que Él Ha Dicho Él Dice Que Él Es El Camino La Verdad Y La Vida Jesús Jesús Es Es Hijo De Dios Él Es El Verbo Cuando Dios Dijo Sea La Luz Cristo Estaba Allí Creando Junto Con El Padre Él Es El Único Que Realmente Conoce Al Padre Y El Único Que Lo Puede Dar A Conocer Porque Cristo Vive En El Seno Del Padre Él Es Quien Se Despojó A Si Mismo Él Es Quien Tomó Cuerpo Y Vino A Nacer De Una Mujer Joven Virgen Él El Dueño Del Mundo Nació En Un Establo Él Creció Como Cada Uno De Nosotros Él Vivió Una Vida Perfecta Delante De Dios La Vida Que Tú Y Yo No Podíamos Vivir Cristo La Vivió Fue Bautizado Por Juan El Bautista Aunque Él No Lo Necesitaba Era Juan Que Tenía Que Ser Bautizado Por Jesús Escogió A Doce Hombres Que Estuvieran Con Él Y Uno De Ellos Lo Traicionó Esa 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 Noche Hablando Con Sus Discípulos Antes De Ser Arrestado Pasó Horas Con Ellos Animándolos Consolándolos Contestando Sus Preguntas Esa Noche Les Dijo Yo Soy El Camino Soy La Verdad Y Soy La Vida Cuando Salió De Ese Lugar Fue Arrestado Torturado No Durmió Durante Toda La Noche Y Al Día Siguiente Fue Crucificado En Medio De Dos Ladrones Perdonó A Sus Verdugos Dijo Unas Pocas Palabras Cuando Murió Consumado Es Lo Enterraron En Una Tumba Prestada Pero Al Tercer Día Resucitó Se Apareció A Sus Discípulos Les Encargó Que Prediquen Este Evangelio Como Lo Estamos Haciendo Hoy Un Día Reunió Como A 500 De Ellos Y Mientras Les Hablaba Fue Levantado Hasta El Cielo Dándoles La Promesa De Que Asimismo Como Se Fue Volvería Y Hoy Si Te Arrepientes De Tus Pecados Esa Promesa También Es Para Ti Jesús Dijo Yo Soy El Camino Hay Muchas Personas Que Reclaman Tener El Camino Para Llegar A Dios Hay Muchas Religiones Que Dicen Que Pueden Llegar A Dios Cada Para Que Ese Dios Esa Deidad Ese Ser Superior Al Que Ellos Claman Les Tenga Benevolencia Y Entonces Les Abra Las Puertas De Aquello Que Ellos Llamarían Gloria Cielo Nirvana O Cualquier Otra Cosa Mucha Gente Dice Que Hay Muchos Caminos Para Llegar A Dios No Hay Uno Y Se Llama Cristo Jesucristo Dijo Que Él Era La Verdad Hoy En Día Hay Mucha Gente Luchando Con La Verdad En Este Mundo Postmoderno O sea Después De La Modernidad En Este Mundo Donde Todo Es Relativo Y Donde Cada Uno Clama Tener Su Propia Verdad No Esa 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 Verdad Déjame A mi Con Mi Verdad Quédate Tú Con Tu Verdad Donde La Verdad Es Relativa Y Dependiendo Del Color Con El Cristal Que Se Le Mire Cristo Todavía Sigue Clamando Y Diciendo Yo Soy La Verdad Y Cristo Es La Vida Él Dijo Yo Soy La Vida Muchos Están Enfocados En Vivir Una Vida Espectacular Aquí Y Ahora Hacen Lo Imposible Quieren Escalar Socialmente Y No Es Nada Malo Pero Esta No Es La Vida De De hecho La Manera En Como Vivimos Esta Vida Nos Dice Mucho De Cómo Vamos A Vivir La Siguiente Porque Después De Esta Hay Vida Si Hay Vida Después De La Muerte Y Esa Vida Después De La Muerte Tiene Que Ver Mucho Con Lo Que Hicimos En Esta De Aquí Ahora Rechazar A Cristo Es Abrazar La Muerte Rechazar A Cristo Es Decirle Que No A La Vida Y Decirle Que Si A La Muerte Porque Él Dijo Yo Soy La Vida Pero Puede Ser Que Alguien Se Encuentre Estas Palabras Un Poco Orgullosas Pedantes Arrogantes Hemos Hemos Tratado De Presentar A Cristo Por Encima De Todas Las Cosas Hemos Tratado De Presentar A Jesús Por Encima De Todo Todas Las Religiones Todas Las Creencias Humanas Por Encima De Cualquiera Que Te Diga Que Tiene Un Camino Diferente Para Llegar A Dios No Hemos Tratado De Presentar A Cristo Por Encima De Cualquier Creencia Que Las Tener De Manera Propia Puede Ser Que Alguien Diga Ustedes Los Cristianos Son Bastante Arrogantes Porque Ustedes Creen Que Son Exclusivos Nada Más Ustedes Nosotros No Creemos Eso No Creemos No Lo Decimos Porque Nosotros Lo Hayamos Inventado Nosotros No Creemos Que Sea Una Declaración Nuestra Propia Decirlo Es Cristo Quien Lo Dice Cristo Dice Y En Esto El Es Exclusivo Cristo Dice Nadie Viene Al Padre Si No Es Por Mí No Es La Única El Único Lugar No Es El Único Momento En Donde La Biblia Va A A Reclamar Esa Exclusividad No Por Ejemplo Nosotros Encontramos Pasajes Como Hechos Capítulo Cuatro Versículo Doce Y oiga Bien Lo que Dice En Ningún Otro Hay Salvación En Ningún Otro Porque No Hay Otro Nombre Bajo El cielo Dado A los Hombres En Que Podamos Ser Salvos Eso 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 Exclusivo Pero Eso Es Lo que Dice La Biblia Mira Lo que Dice Por Ejemplo Primera Timoteo Capítulo Dos Versículos Cinco Y Seis Porque Hay un Solo Dios Y Hay un Solo Mediador Entre Dios Y Los Hombres Quien Es Jesucristo Hombre Y Dice Y Ese Cristo Se dio A sí Mismo En Rescate Por Todos Cristo Es Exclusivo No Hay Nada Que Se Le Compare Decir Que Cristo Es Exclusivista Es Decir La Verdad Porque Él Es El Único Camino Es La Única Verdad Y Es La Única Vida Que Importa Que Podríamos Entonces Nosotros Decir O Como Podríamos Responder A Esta Declaración De Cristo Muchos Ponen Oposición Porque Cristo Reclama Esta Exclusividad El Problema Con Este Planteamiento Es Que No Lo Decimos Nosotros Lo Lo Dice Él Jesús No Es Un Camino Jesús Es El Camino Jesús No Es Una Verdad Jesús Es La Verdad Y Jesús No Es Una Vida Él Es La Vida Alicia Alicia En el País De Las Maravillas Desesperada Se Encontraba Perdida Cuando De Repente Encuentra Una Boca Sonriente Es Ese Famoso Gato Que Acompaña Alicia Más o Menos En sus Adventuras Y Alicia Desesperada Hablando Con Trata De Encontrar El Lugar Hacia Donde Ir Y Le Pregunta Al Gato Que Camino Tomo Habiendo Una Bifurcación Hacia Que Lado Me Voy Y El Gato Le Pregunta Hacia Donde Quieres Ir Alicia En su Desesperación Le Dice A Cualquier Lugar Entonces El Gato Le Responde Entonces No Importa Que Camino Tomes Tú No Sabes A Donde Quieres Llegar No Importa Cual Vereda Tomás Pregunta Señor Si no Sabemos El Lugar Cómo Vamos A Saber El Camino El Lugar Es El Cielo El Lugar Es En La Presencia De Dios Y El Camino El Único Camino Es Jesucristo Si aquí hay personas Que nunca le han entregado su vida a Jesús Hoy es su oportunidad Nosotros no estamos predicando para que usted se meta en una religión Lo que quisiéramos es que Cristo entre en su corazón Nosotros no estamos predicando para decir que somos mejores que otros Ni siquiera para que usted se quede en esta iglesia Estamos predicando para que usted tenga un encuentro personal con ese Jesús que dijo que es el camino Que dijo que es la verdad que dijo que es la vida hay algo que lo está impidiendo en su vida y es el pecado y Cristo vino a lidiar personalmente con nuestro pecado nosotros no podemos vivir una vida perfecta él la vivió nosotros deberíamos recibir castigo por nuestro pecado él lo recibió y cuando él recibe el castigo por nosotros ese castigo ya no está para nosotros Y cuando él vive la vida perfecta que yo no pude vivir ahora esa vida perfecta se nos aplica a nosotros pero tiene que haber el paso de creer Si aquí hay personas que no le han entregado su vida a Jesús este es el momento En la solemnidad de este lugar y de este momento o en la normalidad de este lugar y de este momento Nosotros te invitamos a que tú le entregues tu vida a Cristo Y yo voy a hacer una oración ahora Y aquí no hay truco Aquí no hay cámaras Aquí no trataremos de manipularte Pero si Dios te ha hablado y tú has sentido y entendido lo que significa entregar tu vida a Cristo Venir delante de él para que él sea tu camino para que él sea tu verdad para que él sea la vida En tu vida Tú debes tomar la decisión Vamos a orar Padre Santo Señor Padre Santo Señor